Mañana en desayunos informales y vamos a hablarles sobre la democracia en Uruguay porque bueno, como se dice constantemente, Uruguay es un país reconocido como un modelo ejemplar a nivel de democracia nacional, esto es algo que es así, que es verdad y que es destacado constantemente por las autoridades de nuestro país. Pero existe menos información sobre cómo funciona, cómo está funcionando a nivel departamental y municipal la democracia en Uruguay, en esos distintos niveles de gobierno y la alternancia en el poder, el rol que cumple la reelección inmediata, por ejemplo, en ese sentido, que no existe a nivel nacional, las potestades de los ejecutivos departamentales frente a las juntas y la efectiva autonomía de los gobiernos municipales son algunos de los aspectos analizados en el último foro de La Máquina de Aprender que va a tener lugar esta tarde en Florida. Este proyecto busca precisamente fortalecer la democracia en Uruguay y en la región y entender cómo funcionan los procesos en nuestro país y en los gobiernos vecinos y se instala un espacio para la discusión y el diagnóstico de la calidad democrática del continente. Es un proyecto apoyado por la Fundación Conrad Adenauer. Y bueno, vamos a analizar un poco los aspectos de esta iniciativa y de estos estudios que se han realizado sobre la realidad, sobre todo, de nuestro país. Y para ello vamos a conversar en los próximos minutos con Ángel Arellano, coordinador de La Máquina de Aprender, coordinador de proyectos de la Fundación Conrad Adenauer. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy amable. Bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Para comenzar la charla, la conversación, repasemos un poco cuáles son los aspectos centrales de este proyecto, de La Máquina de Aprender, qué es lo que busca, cómo trabaja y en particular, bueno, esto que yo mencionaba en la introducción, cómo acá en Uruguay se destaca mucho a nivel nacional la democracia del país, el respeto a la separación de poderes, a las instituciones y no quizás se analiza tanto o se cuestiona tanto, se intenta mejorar los otros niveles de gobierno, algunos muy nuevos, por cierto, ¿no? Correcto. Bueno, mira, nuevamente muchas gracias. La Máquina de Aprender es un proyecto coordinado por Adolfo Garcés y Fernanda Boidy, el politólogo Adolfo Garcés, Fernanda Boidy también colega politóloga y apoyado por la Fundación Conrad Adenauer. Desde el año pasado lo comenzamos a hacer, está planificado con cinco episodios de cinco temas que consideramos necesarios para la discusión de la democracia en Uruguay. Como bien tú acabas de señalar, Uruguay rankea muy bien en todos los indicadores de democracia nacional, sin embargo, a nivel subnacional hay tareas pendientes. Entonces, el episodio de hoy de la Máquina de Aprender, que todas las personas podrán acceder, participar, comentar, interactuar con los documentos, etc., a través de la plataforma evoluciondemocratica.uy, busca justamente poner en perspectiva los asuntos pendientes de la democracia a nivel departamental y municipal. Como también apuntaste, el tema municipal en Uruguay es bastante reciente, ¿no? Sí, de nuevo. Mientras en América Latina hay municipios que existen de hace 200 años, 100 años, 150 años, etc., en Uruguay el asunto municipal, la cosa municipal es... Hace un poquito más de 10 años. Sí, es algo de 2010 para acá, ¿no? De tal manera que, bueno, es evidente que hay algunas cosas todavía para seguir trabajando. Sin embargo, lo positivo, la propuesta que trae este proyecto es que sienta en sets de trabajo a todo el sistema político. El día de hoy, en Florida, a las 5 de la tarde, en el Centro Comercial de Florida, vamos a tener a 7 intendentes de distintos partidos, bueno, 6 intendentes en ejercicio y una ex intendenta discutiendo sobre puntos necesarios de trabajo en materia de centralización, en materia de organización de los departamentos, en materia de municipios. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que planteamos en el debate de la máquina de aprender es que no todo el territorio está municipalizado. Hay buenas partes del territorio uruguayo donde todavía no existe el municipio. Capitales departamentales donde no hay municipios, por ejemplo. Eso es un tema para discutir. ¿Hace falta? ¿No hace falta? ¿Cómo se instrumenta? Porque también es muy importante que cuando se discuten los asuntos de la democracia, tiene que ser una discusión mesurada, tranquila. Lo más, si se quiere, hay un autor que yo cito mucho, Javier Cercas, un autor español, que dice, la política lo más aburrido, lo nórdico, la tranquilidad total. Porque con cabeza caliente no se pueden discutir estos temas. La máquina de aprender ha puesto en perspectiva asuntos que, si se quiere, no son de alguna manera tendencia a la discusión política, como por ejemplo, la asesoría parlamentaria, que fue nuestro primer episodio. ¿Cómo se asesoran los senadores y los diputados? El segundo episodio fue el debate político en las redes sociales. ¿Qué tipo de lenguaje se está utilizando en las redes? ¿Cómo están discutiendo los políticos hoy en día en Twitter y en el resto de las redes? Entonces, el tercer episodio, un temazo, la representación política de la mujer, que lo hicimos el mes pasado. El actual episodio sobre las tareas pendientes de descentralización. Y el próximo episodio, que ya aprovecho y hacemos un poco de publicidad del proyecto, el próximo episodio es sobre el mecanismo de la urgente consideración. Un tema que hay que discutir, un tema donde queremos sentar a todos los referentes de los principales partidos políticos para pensar, ¿hace falta modificarlo o no hace falta modificarlo? ¿Hay una discusión pendiente o no con respecto a ese tema? Creemos que esas son cosas saludables para fortalecer la democracia y ahí la fundación está comprometida en hacer un aporte. En el caso de, perdón, que me parece interesante el tema de los gobiernos municipales, volviendo a ese planteo, sobre todo porque son nuevos y porque quizás no hay tanto seguimiento de cómo están trabajando a nivel público, pero me interesa saber ustedes qué han encontrado, qué han analizado de cómo trabajan los municipios actualmente en nuestro país. Y más allá de que pueden faltar o no en algunos territorios, tienen de verdad una autonomía, dependen mucho de recursos que son departamentales y a su vez, ¿logran ese cometido que es el de estar en mayor contacto directo con los ciudadanos para hacer frente y dar respuesta a los principales reclamos y necesidades? Bien. Bueno, una cosa. En la plataforma evoluciondemocratica.ui, todas las personas que puedan estar ahora interesadas quizás en participar más tarde de forma virtual o las personas que están en Florida en asistir personalmente, podrán encontrar un documento de trabajo donde planteamos todos los debates necesarios sobre el asunto. Es un documento redactado por Antonio Cardarello y Ernesto Nieto del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, que se han dedicado muchos años a relevar esta situación. Cuando comparas los municipios de Uruguay con estructuras municipales en el resto de América Latina, naturalmente encuentras un esquema, si se quiere, un poco más débil en términos de autonomía, en términos de dependencia. Los municipios en Uruguay son, digamos, básicamente un programa dependiente de la instancia departamental, es decir, del segundo nivel de gobierno. Y eso plantea algunos retos, como por ejemplo, la autonomía fiscal es prácticamente inexistente, no tienen capacidad de recaudación de impuestos o de introducción de normas que hacen a la vida municipal, es decir, sin ir muy lejos, en Argentina, en Brasil, en Colombia, incluso en países con situaciones complicadas como Venezuela o Nicaragua, los municipios tienen una vida propia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, ordenan la vida de la ciudadanía, de los entornos rurales, etc. En Uruguay quizás hay muchas tareas pendientes ahí. Una de las falencias que muestra el documento es tratar, bueno, de rediscutir la dependencia con las intendencias departamentales, de los municipios, rediscutir también el apoyo o no que tienen los municipios para organizar sus instancias de participación ciudadana, es decir, el municipio es el ente por excelencia que coordina la forma de participación de los ciudadanos. El ciudadano va, participa, vota por un presupuesto, organiza, digamos, opina en torno a las obras municipales, etc. Si eso no se da, entonces, bueno, naturalmente hay una función municipal que no se está cumpliendo. Ese es un tema que pone en discusión este documento y que busca justamente con un panel bastante amplio discutir hoy, evidentemente, para que el sistema político tome nota y poder generar algunos cambios positivos. ¿Eso está pasando? O sea, no se está cumpliendo con esos cometidos específicos. Sí, en el documento se relevan varias falencias a nivel departamental, a nivel municipal. La idea, obviamente, no es generar un ABC de las cosas que hay que hacer, la idea es poner en situación el asunto, un asunto que, nuevamente, no son quizás la tapa de los diarios, no es el tema por excelencia para discutir en la agenda política, pero son temas estructurales de la democracia que ayudan a que el Uruguay mejore en el ranking en temas subnacionales en el caso de este episodio. Otro de los temas que aparece en el documento es esto de que en algunos departamentos los intendentes se plantea que tienen hasta más poder que el presidente. Citan una frase de Larrañada que planteaba ese tema. ¿Cuánto beneficia esto a la democracia y cuánto le afecta? Y bueno, esa es una preguntota. Bien, no es, digamos, no es original de Uruguay el tema de, digamos, si se quiere, el caudillismo departamental, intendentes que duran muchísimo tiempo en el cargo. Pasa en muchos países de la región. Yo focalizo mucho la región como para no irnos con la comparación muy lejos. En el vecindario eso es algo bastante más patente de lo que uno quisiera. Naturalmente, es una discusión pendiente en el sistema político porque una de las cosas también mencionadas en el documento que nos parece sumamente interesante es si hace falta o no repensar la forma en la que se deciden las juntas departamentales, por ejemplo, porque eso también limita el poder de los intendentes. ¿La mayoría automática? Hoy en día hay una mayoría automática. Los autores dicen, se hacen la pregunta, ¿qué pasaría si nosotros llevamos esto a un sistema de elección proporcional que estimule de alguna forma la negociación, la interacción entre los distintos autores a nivel departamental? Y otra cosa también que tiene mucho sentido, ¿no? El tamaño de las juntas. Hay departamentos que son mucho más pequeños que tienen la junta departamental de exactamente el mismo tamaño que un departamento mucho más grande. Sí, tiene sentido que Flores y Montevideo, Flores y Carelones tengan la misma cantidad de Diles. Por ejemplo, digamos, en la región hay mucha comparación de sistemas proporcionales donde estados o departamentos pequeños tienen en consecuencia un legislativo más pequeño. Digamos que la inquietud no es minimizar el sistema político departamental, la inquietud es normalizarlo y generar mayor democracia y mayor democracia también es con mayor negociación, con mayor disputa política, con mayor discusión política a esos niveles. Entonces, como estamos tan imbuidos en la lógica nacional y en la discusión nacional, y bueno, en el caso de Uruguay un país unitario tiene más importancia a nivel de agenda política lo que sucede en la capital, a veces los temas departamentales pasan desapercibidos. Pero el mundo departamental es un mundo muy rico en discusión política, es muy fértil, incluso muchos líderes políticos provienen de ahí. No solo en Uruguay, en todo el mundo. Líderes que se hacen en las regiones, en las zonas rurales que después llegan a la capital y terminan siendo candidatos a diputados, a senadores, a presidentes, etcétera. De tal manera que poner el foco en la realidad departamental y municipal tiene mucho sentido para fortalecer la democracia. Ahora, se cuestiona... Yo voy más para atrás porque nunca me cerró todo este asunto de los alcaldes y los municipios. Ah, de tercer nivel de gobierno. Es decir, no era que en Uruguay no existía la temática municipal, las intendencias eran intendencias municipales. Ahora les sacamos el municipal a las intendencias para que haya un tercer nivel. Bueno, es verdad. Se le construyó el segundo nivel. No era una cosa que no existía. Existía de otra manera, digamos. Más centralizada, por supuesto. Quizás más alejada de la gente, en principio. Pero la gente no se ha pegado a participar masivamente de este sistema. Si también hay un análisis crítico del sistema o se lo da por bueno y sigamos con esto. Porque a mí lo que me queda la sensación es que tomamos cosas de países que tienen solucionadas sus necesidades básicas, los países europeos, digamos, que han ido hacia este tipo de soluciones políticas, cuando han solucionado una cantidad de problemas políticos mucho más importantes antes y la gente no pasa necesidades. Nosotros estamos discutiendo sobre fondos para darle a los municipios, a las alcaldías, se pagan sueldos muy caros, a los alcaldes, por ejemplo, en países que tienen problemas muy grandes no solucionados, en la educación, en la salud. Realmente me queda la duda si no compramos paquetes que vienen de Europa, creyendo que están bien necesariamente para... Están bien para Europa. Capaz que no están tan bien para nosotros, que tenemos otros problemas antes. Me queda toda esa duda con todo este sistema antes. Lo municipal existía, lo hacían las intendencias. Sí, a ver. Yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, ¿no? ¿Sabes que es la máquina de pensar? En América Latina, claro, hay una cultura municipal bastante vieja. El municipio es una hechura de la colonia, ¿no? Y de ahí provienen los primeros municipios en la región. Yo creo que, digamos, está señalado en el paper y está señalado en otros documentos de los mismos autores, cómo de alguna manera ha ido incrementando poco a poco, tibiamente, la participación a nivel local, la participación a nivel municipal. Tomemos en cuenta lo primero que dijimos. Los municipios, digamos, como municipios existen desde 2010. Una cosa bastante reciente, ¿no? La cultura municipal es muy reciente. Cuando vas a otros países, por ejemplo, a los países andinos, donde hay municipios que existen hace más de 200 años, es esperable que la cultura municipal en esa ciudad, digamos, el rol del alcalde, del ayuntamiento, sea mucho más fuerte, más importante, y en consecuencia, el dinamismo económico de las ciudades, de los municipios, etcétera, esté más liderado por el gobierno municipal. Eso, naturalmente, todavía, ese tránsito no se ha dado en Uruguay. Se está caminando hacia allá, pienso yo, ¿no? Yo creo que los desafíos del país, como tú mencionas, en temas quizás más estructurales, como el asunto de la economía, los temas sociales, los temas educativos, etcétera, no deben ser excluyentes de que la, digamos, la cultura política y la cultura institucional a nivel gubernamental siga evolucionando y siga mejorando. Sobre todo porque hoy en día los gobiernos tienen infinidad de problemas, infinidad de asuntos que resolver comparado con hace 30 años, no sé, a finales de los 90 los municipios tenían unos roles muy puntuales, hacían dos, tres cosas, las intendencias hacían algunas tareas bastante específicas. Hoy en día del Estado se espera mucho más, del Estado se espera regulación en materia informática, del Estado se espera activismo en materia empresarial, del Estado se espera planificación, un montón de derechos que antes quizás no estaban visibilizados. Del Estado se espera un montón de cosas que antes no existían. De tal manera que el Estado se va complejizando y que el Estado esté más profesionalizado, más cercano a la gente, digamos, de una forma transparente, organizada y democrática, yo creo que eso sirve para todos. Uno de los cuestionamientos, volviendo a lo que decía Leo, perdón, Nico, que se hacía en su momento, y yo creo que también quizás en algunos momentos se ha mantenido, es si era de verdad necesario crear este tercer nivel de gobierno, aumentar cargos públicos, salarios públicos altos, hasta burocracia, y que de verdad no funcionara como era esperado o si de verdad era necesario, cuando Uruguay es un país al que históricamente le cuestan mucho los cambios también, o las adaptaciones a cuestiones más nuevas. Hoy después de 12 años, que es cierto, es muy poco tiempo, el balance para ustedes, más allá de todo lo que hay que corregir, debería ser que se hizo bien en ir a este tercer nivel de gobierno, o que Uruguay quizás no lo necesitaba por las dimensiones del país. Mira, hago referencia a la serie de publicaciones que tiene la Fundación Adenauer sobre el asunto. El tema de descentralización es una de las líneas de trabajo en la que la Fundación todos los años hace publicaciones, genera investigaciones, etc. Y el balance es positivo. La creación del nivel municipal, el desarrollo que ha tenido el nivel municipal ha sido positivo, midiéndolo por donde se mida. Hay mucha literatura acumulada sobre el tema en tan poco tiempo. Hace falta hacer muchas más cosas, naturalmente. Pero bueno, tampoco se puede pedir un milagro en 12 años, como tú bien apuntas. Yo creo que Uruguay llegó tarde a ese punto, pero no por llegar tarde, también uno puede decir que llegó mal. La descentralización en los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, fue discutido como la gran reforma, la gran panacea del cambio del Estado en América Latina. Y en algunos países funcionó muy bien y en otros países tuvo grandes falencias. Si hay algo que caracteriza, y lo veo yo como extranjero, algo que caracteriza a la democracia uruguaya es ese caminar despacio, caminar con cabeza fría e ir haciendo los cambios con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Y eso, a mi criterio, ha funcionado para la democracia uruguaya. Por eso rankea como rankea, por eso puntúa como puntúa, por eso el sistema político dialoga como dialoga y no tenemos esa polarización acá, esa discusión tan tóxica como tenemos en vecinos, por ejemplo. Y yo creo que a nivel municipal se han dado esos cambios, de a poco ha sido un Estado maduro el que ha ido evolucionando hacia allá y bueno, naturalmente quedan tareas pendientes. La Máquina de Aprender es un proyecto, si se quiere, siguiendo los códigos uruguayos, que sienta a todo el sistema político, lo pone a conversar sobre el asunto y ver si es posible tomar o no definiciones sobre el tema, ver si es posible cambiar o no algunas cosas para mejorar. Bien, Ángela Lezano, coordinador de la Máquina de Aprender, un placer, muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables ustedes. Que pasen muy bien, buena jornada. Bueno, hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informativos.